Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte del producto terminado, producto acabado os gustó mucho el último vídeo que hice que fue de Primor con cositas acabadas de maquillaje sobre todo, rímel, etc. de Primor que lo tenéis por el canal y ahora os traigo cositas compradas, la mayor de las cosas en Mercadona y otras cositas de farmacia o de otras páginas que os voy a decir sobre todo cosas del cuerpo y para el pelo si me han funcionado, si no, si me gustan, si no y si los recomiendo o no así que si no te quieres perder este vídeo de productos terminados quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, empiezo enseñándolos lo de Mercadona y luego me paso ya con las cosas varias de otros sitios producto favoritísimo que el del baño ya lo tengo medio acabo y para que veáis que es favoritísimo, favoritísimo y cada vez que lo gasto vuelvo a comprar, no me he topado todavía con un desmaquillante de ojos que sea más bueno que este, es este de aquí de Deli Plus de Mercadona el botecito morado porque hay otro que es como verde, pues no, el bifásico este waterproof, el moradito esto te arrastra todo el rimel, si es waterproof, si es lo que sea, te lo quita al segundo y en el momento dos botecitos gastados, los recomiendo mil por mil está en torno a los dos euros el precio, creo recordar y esto vuelvo a repetirlo cada vez que lo gasto vuelvo a repetirlo y de ahí la prueba que tengo dos ya para basura y otro en el baño a punto de acabarse que tengo que ir a por más a Mercadona otra cosa que también me gusta mucho que ya lo tengo gastadito es este aceite de almendras dulces de Deli Plus también lo único que tengo que decir en su contra es que el aceite pues se queda como que se va poniendo por el bote y un poquito o arrendonguito y donde lo pones pues te deja, tienes que estar fregando el tarrito de fuera porque el aceite es pues muy pringoso y al final el bote se acaba impregnando como del aceite este champú ya lo tengo gastadito es el Repara y Nutre de Deli Plus me ha gustado mucho lleva, dice que 8 ingredientes reparadores por ahí lo podéis apreciar trae 400 mililitros y es un champú que me ha gustado mucho quiero leer a ver si eso sí, lleva sulfatos para los que hagáis método curly o método de estos naturales no sirve porque lleva sodio, lleva sales lleva, lleva, lleva componentes que no son muy queratina lleva un montón de cosas las que hagáis métodos naturales este no sirve pero las que compré champú de de todos sitios pues lo dejan muy suavito y pues como muy suave que repara como que lo notas reparado otra cosa que siempre gasto esto no es de belleza pero gasto, gasto, gasto y vuelvo a comprarlo es el botecito este Mercadona el perfumador intensificador de fragancia 36 lavado y me gusta mucho porque es que se nota en la ropa que dura mucho más el olor así que esto también es muy recomendable muy recomendable además tiene por aquí el medidor que te va poniendo, va marcando cuando tienes ya que comprarlo porque pues eso, que se te va gastando otra cosa es que esto ya no tiene ni este formato así que mirad el tiempo que lo tengo a ver si tengo el nuevo yo lo enseño si lo tengo por aquí vale me han cambiado el formato pero es el mismo y como podéis ver lo compro, lo compro, lo compro el Maxi Volumen de Deli Plus antes era este y ahora es con el tapón negro pero es exactamente el mismo para que lo veáis pues vamos a a comparar los gupillones este era el antiguo y este es el nuevo que lo tengo ya aquí se sabe por el color del tapón y el gupillón es exactamente el mismo hay gente que dice que no han cambiado la fórmula que ya no están buenos yo lo lo sigo viendo igual de bueno que cuando era entero dorado así que muy recomendable lo compro, lo compro, lo compro y lo voy a seguir comprando cada vez que se me gaste y ahora vamos a seguir con cositas del pelo de farmacia y ah me queda otra cosita de Mercadona esta colonia de niña pequeña la de la pony como dice mi niña me encanta me encanta como huele o sea huele genial 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 super bien cada vez que lo traen en estuche todas las navidades le cae uno y cuando lo veo que se le ha gastado voy a por más porque me encanta como huele los estuches con neceser esto lo trae en ronda sobre los 8 euros y así suelto unos 4 euros más o menos me gusta muchísimo el olor que tiene esa colonia de niñas pequeñas me encanta y a mi gemina no le puede faltar nunca en su colección de colonia no le puede faltar sigo con el pelo me compré este champú esto lo compré en otra tienda esto no es de Mercadona ya empezamos con cosas que son de otro sitio es el que se supone moradito silver pone que es para las mechas los rubios que no enaranjén este no lo voy a repetir no me gustó no veo que haga el efecto tan mágico ves que en el tapón se puede apreciar que es el azulito el moradito este no he visto ninguna magia en el champú así que este no lo voy a repetir es de para eso pues para mecha las que estéis en embarazo en pérdida o en ansia de peso en cambio brusco en el cuerpo mucho aceite muchas cremas yo os voy a recomendar las que vayáis a ser mami o estéis pensando en serlo y aprovisionando de estas cremas porque el bio oil chupadito ni una gota le queda a mi no me ha salido nunca ni una estría los dos embarazos y dando el pecho que se me pone cuatro tallas más grandes que la mía y luego vuelve a su tamaño y todo yo me echo estas cremas y estos aceites ni una estría ni también será genética sí porque ni se me cae el pecho ni se me queda feo ni nada pero esto también ayuda yo creo por mucha genética que sea esto también yo creo que tiene que ayudar no tengo ni una estría en la barriga no la enseño porque voy con mono y me tendría que desnudar pero no tengo ni una ni una mínima estría en la barriga bio oil y las que seáis de Granada eh tengo dos botes de esta farmacia que la hacen ellos en Armilla porque yo antes vivía en Armilla pero si podéis ir cuando vayáis al Nevada y pasar o comprar esta crema en esta dirección tengo dos botecitos gastados la crema es el doble de grande lo que pasa que tengo 150 mililitros o sea es así lo que pasa que tengo los botes metidos las corto por la mitad cuando ya están gastadas para rebañarlas mejor entonces es como así de grande ¿vale? el bote es así de grande y la recomiendo mil por mil no es nada de caro porque la fabrican ellos es la de farmacia Hurtar Granada 32 Armilla no han publicado ninguna me la he comprado yo en los dos embarazos y me han ido genial eso para que seáis de Granada si os podéis dar el viaje a Armilla compradla porque está genial y esto si lo podéis encontrar en cualquier farmacia la trofolastin que también es muy buena la antiastría esta me la echaba en el parto y esta es la de posparto reafirmante posparto de 200 esta y esta de 250 pues ya veis los botes vacíos muy muy recomendables estas cremas muy recomendables también me gustan mucho yo iba combinando las de la farmacia con la trofolastin las dos luego esto también me lo eché en el embarazo que me lo recomendó mi hermana que ella se ha operado y ha perdido muchísimos kilos veintitantos kilos y su cirujana le recomendó esta es un aceite en spray pero es aceite en seco o sea tú te pulverizas y me lo estás echando durante todo el embarazo te lo restiegas y al momento como que se seca y te puedes vestir o sea lo bueno que tiene esto es que te puedes vestir al momento el botecito este en spray trae 50ml esto está ya más que gastado y me costó en la farmacia 15,90 y para que veáis pues tamaño en spray mirad ahí le quedaba un poquito no sé si se aprecia pues como liquidito te lo pasas y en el momento se queda como seco se seca y ya te puedes vestir eso es lo bueno que tiene este botecito así que eso ya para basura el hola play el hola play las que me conocéis que he hecho algún vídeo tengo todos los números prácticamente de hola play este es el número 4 que es el champú de todos los números de hola play y los tengo todos el número 4 lo voy a lo voy a volver a comprar y a volver a comprar y a volver a comprar porque trae es un botecito lo podéis ver pequeño y yo que tengo mucha cantidad de pelo tiene 250ml es el champú pero esto es chas esta cantidad lo recibe y hace un espumereo y es el único champú que noto de verdad que me limpia el pelo genial y este voy a comprarlo ya el acondicionador que es el 5 no no me gusta no me gusta la realidad porque no te lo deja suave y como no noto nada pues no me gusta este sí este limpia te lo deja limpio limpio y hace un espumereo grandísimo o sea que el bote este dura este me ha durado casi cerca del año me encanta y lo voy a comprar seguro voy a repetir seguro el número 4 el 5 no el 3 también es muy bueno el que te lo dejas toda la noche actuar también es muy bueno podría hablar un vídeo entero de hola play pero el 4 voy a repetir sin duda alguna luego del embarazo es que se me cae mucho el pelo me mandaron de poscuan ahí lo podéis ver de esta marca me mandaron ampollas me mandaron el champú y tal la ampolla las tengo todas gastadas y me encantaron mucho noté que el pelo no se me ha caído tanto como en el primer embarazo y la recomiendo también porque me ha ido la gama de esta de esta marca de poscuan me ha ido genial entonces lo recomiendo porque a mi en especial me ha ido muy bien más cosas que me compré también que es esto es de la farmacia pero me lo en el embarazo ya habéis visto que he gastado 20 gotas de todo pues es aceite puro anti edad de rosa mosqueta este de aquí que tiene es aceite puro de rosa mosqueta da igual la marca pero puro este tiene dosificador así de cristalito y me lo aplicaba en la crema de nivel al bote azul me aplicaba unas gotas de esto y lo mezclaba y también me ha ido genial la rosa de mosqueta pura es muy buena esto es un productito para el pelo que es buenísimo buenísimo para las puntas es de abón este lo compré en abón trae 30 mililitros ya no le queda absolutamente nada es de pan de estos de botecito de pan y te lo echan las puntitas mojadas y luego ya te seca el pelo normal y se nota la punta sedosa sedosa esto vamos buenísimo vale su precio en oro buenísimo otra cosita de farmacia que ya está gastada es la vaselina de la marca Aposan de esta marca me gusta mucho he probado otras vaselinas pero esta como que es más fluidita y esta me la he hecho yo mucho consejito para las arruguitas estas de expresión del final del ojo por la noche hay días que me he hecho un día anti ojera la cremita de ojera y otro día anti ojera no contorno de ojo eso a toquecito una noche me he hecho la cremita de contorno de ojo y otra noche la vaselina pura porque te hidrata mucho la zona y yo para tener 32 años no tengo apenas ninguna marquita de expresión y yo creo que el truquito es esto porque yo no me gasto dinero en crema ni ser un super mega caro no pero eso vale 2 euros en la farmacia y de verdad echároslos porque se nota incluso si lo queréis echar en la cara para las arruguitas para lo que queráis no deja pringoso y muy bien muy bien esto es de hogar no tiene nada que ver pero lo recomiendo también de la casa de los aromas este es el que yo he hecho en mi humificador de mi casa y este es de flor de loto que me gusta me encanta como huele este es el número 21 esto lo podéis comprar creo que por amazon por internet o yo lo consigo en los bazares chinos me encanta como huele le echar dos gotitas en los aparatos estos de humificador y genial otra cosa que también está aquí gastada es la crema típica de Bella Aurora de toda la vida de Dios esta es la anti mancha doble fuerza y yo la verdad es que me dijo mi madre cómpratela cómpratela cuando tenía pues las manchas feas del embarazo y yo no noté dicen que es buenísima que esta es la de toda la vida de Dios muy buena de farmacia pero yo en exclusiva no noté mucho y ahora en este segundo embarazo me ha salido como la mancha por aquí y estoy probando otra crema de la heli plus que la verdad es que estoy notando efectos pero tampoco puedo decir que sean milagrosas yo es que cuando dejo de dar el pecho y las hormonas como que se me regulan me desaparecen las manchas porque el bigote lo tenía ya os digo que era bigotazo puro y duro y me iba hasta un dinerar en hacerme enlace y decían que tampoco te lo quitaba de todo menos más que no me lo hice porque a los 18 meses cuando dejé de darle el pecho a mi primera niña pues me desapareció sola así que confío en que la de aquí me desaparezca también solita y se vaya por donde ha venido en fin ya está chicas que no me enrollo que hasta aquí el vídeo de hoy que está el segundo videito de productos terminados decidme si os sirven si os sirve y son útiles este tipo de vídeos para que yo siga guardando en la bolsita de productos o en la cesta de productos terminados siga guardando cositas de las que termino y o haga este tipo de vídeos que no sé si como he hecho poco creo que son los primeros que estoy haciendo no sé si gustan más o gustan menos ponedme en un comentario si os sirven de sobre todo si os son útiles y os sirven de ayuda y hasta chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que sea así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botón que pone suscribirse por aquí abajo que paséis muy buen veranito que disfrutéis mucho que por eso con seguridad pero que disfrutéis mucho que os quiero y un besito nos vemos en el siguiente vídeo chao